¿Cuál es el éxito? Pues bueno, mira, el éxito es algo que se construye todos los días. El éxito no es algo que llega y se queda. Lo tienes que trabajar constantemente. Entonces, pues para mí es dedicarte y trabajar en lo que a ti te gusta, en lo que te apasiona y a través de ese trabajo tratar de dejar un mensaje, un legado positivo, construir algo positivo. Eso para mí es lo más importante en este camino que tenemos todos, ¿no? Y el éxito lo logras, pues haciendo aquello que te gusta y te hace feliz. ¿Cómo ha sido mantener este éxito desde ese día que recibes la corona por México? Mucho trabajo, mucho esfuerzo. Plantearme metas todos los días, trabajar para alcanzarlas. Y pues nada, agradecida que haya personas que lo vean, que lo reconozcan y que consideren que pueda ser una inspiración también. Entonces, eso me llena mucho. ¿Cómo viste ahora Miss Universo que se llevó a cabo ahora en México? ¿Cuál fue tu pensada? ¿Cuál es tu pensada? Mira, no lo seguí porque estuve de gira con Las Leonas, con la obra de teatro Las Leonas desde principios de noviembre y acabo de llegar, acabo de regresar literalmente. Anduvimos por todo de Tamaulipas, Veracruz y no lo seguimos. Entonces, pues no sabía decirte. ¿Y pero si te has enterado de los cambios que se han hecho hoy en día? Bueno, supe quién ganó. Supe mi foto de la ganadora que me parece bellísima. Dinamarca, un país que nunca había ganado en toda la historia del concurso. Así que felicidades a Dinamarca. Y pues bueno, que disfrute muchísimo su año. Me parece una mujer bellísima. Tengo entendido que es una mujer también muy preparada, emprendedora. Entonces, pues bueno, que lo represente a todas las mujeres, más allá de con belleza, con mucho talento y mucha capacidad. Sin duda, las clínicas contribuyen porque siguen diciendo esta parte de las chicas trans o mujeres trans, que vaya, la población dijo que no se han registrado y otros dicen que fue cerrarle las puertas. Pues bueno, se vio en un video, ¿no? ¿Cuál es la intención de esa organización con ese tema de la falsa impulsión? Entonces, pues, quien quiera que le vean la cara, pues ponte de pechito, ¿sabes? Es un círculo lo que están haciendo, pero bueno. Al final de cuentas se cumplió todos los linealismos que tú manejabas cuando estabas a cargo del certamen aquí en México. Porque tú siempre respetaste eso de que fueran mujeres biológicamente desde nacimiento. Pues bueno, ese es mi punto de vista. Eso es en lo que yo creo y eso es lo que yo considero que te puede garantizar una competencia justa. Entonces, bueno, yo me mantengo leal y fiel a lo que yo creo y a lo que pienso. Y sobre todo, el respeto a la competencia entre mujeres que debe presentar condiciones iguales para todas. Para que sea una competencia justa es lo que yo siempre he dicho, ¿no? ¿Habrá algún momento en el futuro que un PICA regrese a tomar las riendas de estos certamen? Bajo las reglas, como lo están manejando, no. No comparto los mismos valores, no comparto la misma forma de pensar y no hay manera. Yo no encajo ahí. ¿Pero en tus propios valores y en tu propiedad? En mis valores y eso es otra cosa. Pero mientras las cosas sigan como sean ahorita, no. Además, la forma en la que te sacaron de la dirección que tú tenías, pues tampoco está como para que tú regresaras. Pues no, definitivamente no. Y bueno, ya vimos lo que pasa, ¿no? Lo que mal empieza, mal acaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!